¡Buenos días gente! Ya estamos un día más en Local de Acuarios 4K Nuevo vídeo y hoy ya lo estáis viendo Tenemos un virus, tenemos un virus letal en nuestros acuarios Pero no, no es el coronavirus Aprovechando un poco la situación que hay, pues he dicho Vamos a hacer un vídeo sobre las enfermedades, sobre las bacterias, sobre los virus que pueden atacar En determinados momentos a nuestros peces, a nuestros invertebrados y a todos los animalitos que viven en nuestros acuarios Y qué podemos hacer para intentar salvarlos Hay muchos métodos, hay métodos naturales, hay métodos químicos, hay métodos un poquito más rudimentarios Sin emplear ningún tipo de químico, ni sustancia natural, ni nada Y bueno, vamos a ver que, bajo mi punto de vista, es lo mejor a la hora de prevenir esas enfermedades Sobre todo de prevenir, porque una vez que ya las tienen Sobre todo lo vamos a ver en el tema de las gambas Una vez que las gambas coge el contagio Una de las urnas que por ejemplo tenemos aquí Es muy, 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 muy fácil que simplemente se vaya expandiendo la bacteria, se vaya expandiendo el virus o lo que sea Y acaben todas las gambas infectadas Para evitar eso, podemos tener una serie de medidas de prevención Que nos ayuden a evitar situaciones tan indeseables como esas Y que al final acaben muriendo todos nuestros pececitos Dicho esto, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que pueden atacar a nuestros pececitos, a nuestras gambitas A nuestros animalitos del señor que viven en nuestros acuarios? Muy sencillo, por un lado tenemos las bacterias, por un lado tenemos los hongos Y por otro lado tenemos los parásitos ¿Vale? Parásitos, bien sean gusanitos, bien sean otro tipo de parásitos Como puede ser el tema del punto blanco y demás historias Que al final es algo bastante Bastante malo para nuestro periodito ¿Vale? Por ejemplo, mirad Cosas comunes que hay en la gamba ¿Vale? Sobre todo, mirad, ahí se ha muerto una Mirad, nos viene incluso de perlas No sé de qué se habrá muerto Supongo que no será nada para alarmarse Pero bueno, es normal que a veces muera alguna gamba Bueno, por ejemplo, bacterias Llega una bacteria Y yo he visto casos de que, por ejemplo, se infecta un gambario con una bacteria Y en cuestión de días, por ejemplo, el tema porcelana es una bacteria que lo que provoca Pues es eso, que la gamba, sus tejidos, vayan necrosando, vayan muriendo Y al final la gamba muera en cuestión de horas Yo he visto gambarios caer por la porcelana En cuestión de una semana, se muere un 80% de la población Y es una terrible, terrible epidemia Para controlar esto, nosotros lo que hacemos es Como veis aquí, siempre tenemos el nivel No lo tenemos hasta arriba Porque en caso de que haya una bacteria o lo que sea Nosotros al meter la mano El agua se puede contaminar a los gambarios de al lado Y podemos tener un problema Otra de las cosas que hacemos para evitar el tema del contagio El posible contagio, ojo, que es muy fácil que, por ejemplo, a los gambarios les entre cualquier bacteria Y al final se vaya propagando entre ellos Otra de las cosas que nosotros utilizamos mucho Aquí veis la cantidad de salabres que utilizamos, ¿vale? Los tenemos aquí ahora porque los hemos estado limpiando Lo normal, aquí en los gambarios, es que encima de cada uno le pongamos el salabre Y siempre metamos el salabre de un gambario en el mismo gambario siempre Porque si hacemos, ahora ya sé que no hay nada, ¿vale? Pero si cogemos gambas de aquí en un gambario que esté contaminado Y hacemos esto Automáticamente las bacterias que hay en un gambario las estamos pasando al otro Por lo tanto, controlar el tema de la cuarentena es muy importante, ¿vale? En estos casos Y no debemos caer en el error de con esto liarla de esa misma forma Luego, por ejemplo, cuando un gambario o cuando un acuario está contaminado por una bacteria Por un virus, por lo que sea, por un parásito Si cogemos, por ejemplo, las mangueras para sifonar Las mangueras para sacar agua Y utilizamos esta misma manguera Nos la traemos a este acuario marino de aquí O a ese ahí en el fondo Con la misma manguera Al final lo que vamos a estar haciendo es transmitir la enfermedad A través de las gotitas de agua que se queden en esa manguera Por lo tanto, ya sabéis, son pequeñas cosas Que a veces no las pensamos Pero que esos son los pequeños gestos que al final hacen que una enfermedad se propague por todos los acuarios Dicho esto Una vez que ya sabemos que un acuario tiene el bicho Lo que tenemos que hacer es aislar ese acuario Observar sobre todo a sus habitantes Y empezar ya a ir la guerra a tope Subida de temperatura Es muy beneficioso el tema de subir la temperatura ¿Por qué? Porque aceleramos el metabolismo Aceleramos el ciclo de vida de ese patógeno De esa bacteria, de ese virus, de ese hongo ¿Qué hacemos con acelerar el ciclo de vida? Pues lo que hacemos es que sea tan corto el ciclo de vida Que al pez no le afecte tanto Y al final no se pueda reproducir por las condiciones de temperatura tan elevadas Y demás historias Por eso cuando elevamos la temperatura estamos contribuyendo a acabar un poco con esa enfermedad Se hace también mucho eso con el punto blanco Y la verdad es que un bastante buen resultado Sí que es verdad que cuando estamos hablando de agua y aumento de temperatura Baja la concentración de oxígeno Y por lo tanto tenemos que editar mucha más oxigenación Tenemos que añadir oxigenación artificial a nuestros acuarios Ojo, con gambas yo no he hecho el tema de la termoterapia nunca ¿Por qué? Porque las gambas, sobre todo genero carguina Es una gamba bastante delicada Y nota muchísimo el aumento de temperatura De hecho cuando pasa de los 26 grados empezamos a tener serios problemas Por cierto ¿Alguien quiere acuarios a medida? En la descripción tenéis la tienda donde podéis encargar cualquier tipo de acuario Mirad, 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 mirad Ahí he visto una junta mejor echada que esta Es que es imposible Es imposible La perfección está ahí Bueno, el tema Tratamos con temperatura Por ejemplo, mirad Nosotros lo que utilizamos Después de probar muchos medicamentos Tanto comerciales como no comerciales Lo que mejor nos ha venido con bacterias en nuestros gambarios Es un medicamento que no es ni más ni menos que esto Ciprofloxacino Esto es ni más ni menos que un antibiótico de amplio espectro Y ataca a las bacterias Y la verdad es que a las gambitas no les hace nada Es muy difícil de conseguir No os lo voy a engañar Nosotros lo conseguimos de una determinada forma Que no voy a decir en este vídeo Pero bueno, es difícil, ¿vale? No llegas a una farmacia y te lo dan Así que Nosotros la verdad es que lo hemos usado con bastante éxito Como veis Yo no tengo ningún problema en utilizar Guerra química en nuestros gambarios Tú cuando te pones malo Tú cuando coges una enfermedad bacteriana Unas anginas, por ejemplo Tú te medicas Te tomas tu antibiótico y demás Ojo, no es bueno estar echando antibióticos siempre a los gambarios Pero cuando algo es irrefrenible O sea, que no se puede frenar Lo que tienes que hacer Sin duda alguna es tratar el problema Con remedios naturales Las gambas Por experiencia os digo Que es muy complicado Que si una bacteria es muy agresiva Como la porcelana O otro tipo de bacterias Es frenar la enfermedad de forma natural Simplemente lo que podemos hacer Es observar a los individuos que se mueran Esto también es extrapolable a los peces Vemos un pez que está enfermo Lo cogemos Lo sacamos rápidamente del acuario Y aislamos por lo menos A los demás habitantes del acuario De esa posible infección Es importante eso Tener un acuario Tener un gambario Tener una urna hospital La urna hospital ¿Cómo tiene que ser? Importante Esta no sería mala urna hospital ¿Por qué? Porque tiene buenos escondites Y a la vez podemos observar Más o menos bien a los habitantes Demasiadas plantas Bajo mi punto de vista Esta por ejemplo ¿Por qué me gusta como urna hospital? Porque A ver Me pasa con el mugo ¿Vale? Hay muchísimo musgo aquí Pero podemos observar muy bien Por ejemplo Al pez que saquemos Es una urna que no tiene sustrato alguno Que podemos echar aquí al pez Y que él vaya haciendo su vida Podemos verlo Podemos medicarlo Podemos ver cómo va evolucionando Sin más Es una urna pelada No se va a quedar nunca El medicamento o el sustrato No vamos a matar colonias de bacterias Ya que es una urna hospital Ojo Os estoy poniendo un ejemplo ¿Vale? Esto no es una urna hospital Va a tener el pez Sus escondites Para donde está tranquilo Por ejemplo Muchas veces pecamos de En una urna hospital No poner absolutamente nada de decoración No poner ni una planta ¿Y esto qué pasa? Que no hace ni más ni menos que estresar el pez Porque cuando le metes iluminación Ojo Un hospital siempre con iluminación tenue ¿Por qué? Porque el pez El comportamiento natural que tiene el pez Como prácticamente cualquier ser vivo Es en el momento que le pasa algo En el momento que tiene una infección En el momento que está herido O lo que sea El pez tiende a esconderse Tiende a buscar el refugio ¿Por qué? Porque si está débil No se puede defender No puede huir Por lo tanto Es un error Que cometemos muchos El coger una urna hospital Y dejarla pelada Poner ahí al pez malo Y ya está Eso lo estresa muchísimo al pez Por lo tanto Siempre tiene que tener algo Que le ofrezca un poquito de refugio ¿Nos va a costar el tema de verlo? ¿Nos va a costar? Sí Pero bueno Ya para eso Pues nosotros metemos un salabre Metemos la mano Y comprobamos que el pez siga vivo O vemos el estado y evolución De su Pues eso De su enfermedad Importante Tema de urna hospital Buena temperatura Una temperatura elevada Para tratar peces En torno a los 28-29 grados Para la termoterapia Buena oxigenación Cambios de agua Eso es otro tema Que daría para mucho Pero bueno Como es algo general Quiero hablaros de cosas generales No voy a decir Cambio de agua 30% Porque cada enfermedad Conlleva su tratamiento ¿Vale? Entonces Es un vídeo general Básicamente para que tengáis en cuenta Pequeños detalles Que cometemos muchos errores Y que pueden hacer Que ese tratamiento Que estemos llevando nosotros Se nos vaya a pique Por lo tanto Muy importante Desde el minuto cero Si observamos Muertes extrañas Si observamos comportamientos extraños En nuestro pez Coger el pez Y aislarlo ¿Vale? Aislarlo Eso es fundamental Que no nos dé pena aislar a un pez Si hay muchos más Porque se os puede Y la población entera Al garete Por no coger ese pez Y aislarlo Si no tenemos la opción de aislarlo Vamos a tener un problema serio En nuestros acuarios Así que si no tenéis un acuario Cogéis un tupper Tupper Mirad Tengo por aquí esto lleno ¿Veis este tupper? Lo metéis en ese tupper Y ya tenéis Un acuario hospital Le ponéis una pequeña filtración Bomba de oxigenación Termostato Y ya está Pero importantísimo Aislarlo Una vez que tengamos Al individuo aislado Cogemos y empezamos tratamiento En esa urna de aislamiento En ese acuario hospital Y ojo Seguimos observando Nuestro acuario Porque en el caso De que todos Se vayan infectando Y demás historias Todos los habitantes No nos va a quedar más remedio Que coger Y medicar Empezar el tratamiento En la urna principal No es lo recomendable Pero ojo Una vez que terminamos tratamiento Importante es tema El cambio de agua Brutal Un cambio de agua Un 70% Luego un 50% Luego un 30% Durante una semana Y coger y tratar Ese acuario Con un carbón activo Para eliminar Los restos de medicamentos Y demás Eso sí que lo hacemos Aquí a rajatabla Cuando utilizamos medicamentos Una vez que ya hemos realizado Todo esto Comprobamos que los habitantes Sigan más o menos bien Comprobamos que esté todo recuperado Y ya está Ojo Importante es esto Cuando tenemos una enfermedad Vigilar muchísimo Ese acuario Porque en el momento Que muera un pez Una gamba Lo que sea Los demás Van a intentar carroñarlo Van a intentar comerse el cadáver Y demás Y es ahí cuando se contagian No en su mayoría Pero sí muchas veces ¿Vale? Así que importante eso Sacar individuos muertos Controlar el estado del acuario Controlar los individuos que quedan Y que no se nos vaya De las manos Y ya está Urna hospital Pensada para el tratamiento Pensada para que el pez Este cómodo En su proceso de enfermedad Tratarlo con Remedios naturales Si tenemos Remedios químicos Si no queda más remedio En remedio natural Yo ya os digo Subimos temperatura Aumentamos oxigenación O sea Aumentamos también Cambio de agua Agua súper limpia Y ya está No se puede hacer mucho mal La verdad Se puede utilizar Tema de ajo Y demás en los acuarios Ajo Canela Elementos que sean antibacterianos Si Pero ojo Bajo mi experiencia Os digo yo que al final Acaban funcionando mucho mejor Los medicamentos Que los remedios naturales Y os lo digo Por experiencia Ya me gustaría a mi Que fuese A través de remedios naturales Pero Lamentablemente A día de hoy Funciona mucho mejor El tema de la química Que el tema del remedio natural En nuestros acuarios Remedios naturales Si que es verdad Que sirven Como O sea Sirven para prevenir Podemos añadir Pequeños dientes de ajo A nuestros acuarios Pequeñas ramadas de canela A nuestros acuarios Pero al final Cuando llega una enfermedad Si es agresiva Lo mejor es tratar A esa enfermedad Con remedios agresivos Como es el tema De los medicamentos Medicamentos Hay muchísimos No me voy a parar ahora A describir cada uno No me voy a parar ahora A decir marcas y demás Pero hay muchísimos Y ya os digo Muy importante El tema de prevenir Si no podemos prevenir Ya la tenemos Muy importante Aislar individuos Y que no se mezclen aguas Y una vez que tenemos esto Separar los individuos Y empezar El tratamiento En un acuario En una urna Hospital Dicho esto Llevar cuidado Que viene El coronavirus Nada más gente Si os ha gustado el vídeo Que tenéis que hacer Muy sencillo Darle like al vídeo Suscribiros al canal Dar a la campanita Para seguir todas nuestras notificaciones Seguidnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y demás historias Y esto ha sido todo por hoy Yo me despido Adiós Y esto ha sido todo por hoy